Acabé de encontrar un ejemplar de Jagua Este es un nombre indígena Jagua, un árbol nativo de Colombia y de los trópicos americanos Es un árbol muy lindo y muy alto Este árbol ha sido utilizado por miles de años en rituales indígenas para pigmentarse la cara, para pintarse la cara de los indígenas y así parecerse al Jaguar porque su tinte es negro Es un árbol importante en nuestra mitología y en nuestra historia americana Jagua es un árbol ampliamente consumido por pájaros y por mamíferos es importantísimo en nuestros bosques americanos Y aquí tengo semillas de Jagua que he recogido en el piso para que juntos germinemos esta maravilla de árbol Su nombre científico es Genipa americana Y miren, acá podemos, ahí podemos observar los frutos, son esas bolitas que se pueden ver Está lleno de frutos, pero aquí lo único que me encontré fueron semillas Chau, chau Chau Chau